¡Eh, eh, Drew! ¿Has visto a mi padre? ¿Kim? ¿Dónde el padre? Yo también lo estoy buscando. Es casi la hora del cortejo real y él tenía que entregar el ramo. ¿Y usted no podría hacerlo? ¡Oh! Pues claro, no sé. ¿Cómo no se me había ocurrido? ¡Un asesino suelto! ¡Hay un asesino suelto! ¡Un asesino suelto! ¡Ha bebido demasiado! ¡Vamos al coche, patrulla! ¡Le llevaremos a casa! ¡Vuelvo enseguida, Amy! ¡Vamos! ¿Qué ha hecho? Parece que está bebido. No debe estar acostumbrado a este jaleo. Vamos, chicos. No podemos esperar más. Es la hora del cortejo. ¡Que seas muy feliz, majestad! ¡Oh, muchas gracias, dama de honor! ¡Preparados, baby! ¡Anda, vamos! ¡Es la hora! ¿Dónde está Wendy? No lo sé, pero voy a tener a Kim para mí solo. ¿Así que no te importa cambiar a Wendy por Kim? Eso mismo. ¿Alguna pregunta? No, podéis ocupar de todo. Lárgate. Y tú también. Manos a la obra. Ponte derecho. Estás guapísimo. Sí, no está mal. Tenéis que empezar a andar cuando suenen las trompetas. No, por favor. No, estoy seguro a la obra. No, estoy careful. ¡No, estoy seguro a esta noche. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa con las luces? ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Mmm, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! ¡El asesino está aquí! ¡Mata! ¡El asesino está aquí! ¡Cuidado! ¡Mata! 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 ¡No le dispare! ¡Mata! 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 ¡Mata!